Piñe es un festival, música junto al bar Para sentir, ese estalo frío que recorre el cuerpo Para sentir, que se va la vida en un simple beso Para creer, que se está flotando, que se pisa el cielo Para pensar, que se está soñando aunque estés despierto Que se está soñando, aunque estés despierto Hay que arrimar el áramar, como se arrima de él al fuego Hay que arrimar el áramar, cada beso en los detalles más pequeños Hay que arrimar el corazón Hay que arrimar el áramar, como se arrima de él al fuego Hay que avivar la llama Hay que sentir el corazón, para que aflore la belleza Hay que poner la vida entera, para sentir amor Para sentir, para sentir Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la